El objetivo inicial de Tres Horizontes era poder hablar, como dijo Pablo, ahora de la autonomía femenina, pero queríamos poder hablar de eso en diferentes edades de diferentes mujeres. El boceto aquí a lápiz implica que empezamos un proceso de idear, de materializar la historia, que requiere muchas revisiones, muchas más de las que se puede pensar para un texto. Y pues el proceso de trabajo yo creo que uno se lo va reinventando cada día. Bueno, esos son tirones y mechoneadas siempre. Es divertido en retrospectiva porque implica muchas conversaciones. La mayoría de las veces no estar de acuerdo por cuál es el camino narrativo que debe dirigir una historia. Pero sí hay un aprendizaje que no cualquiera logra y es de sacarle callo también a la posibilidad de que le conversen a uno duro. Medellín Futuro ¡Gracias!